Bueno, en el vídeo de hoy no me he podido resistir, perdonadme, pero a lo del caballero evolucionado no me he podido resistir. Me he tenido que pillar el pase diamante para poder tener ese caballero evolucionado, que lo estamos viendo dando el follón por ahí bastante. Entonces, te atrae, te atrae el caballero evolucionado. Bueno, ya no son las recompensas, porque las recompensas, teniendo la cuenta, bueno, sí, las recompensas, aunque lo tengas todo al 14, pues tienes que volver a poner los dos al 15. Pero bueno, eso ya es que no me llama tanto, no sé por qué, pero de momento no me llama. Tengo ahí el pase ya para poder pillármelo. Vale, ya sabéis, recordadlo, en la web sale más barato, te vas a la web de Supercell y puedes comprar los pases y te ahorras algo de perra. Bueno, como estáis viendo, lo tengo ahí para reclamar. Vamos a reclamarlo. Ahí estamos, ya tenemos ese pase diamante máquina. Ya, ya los tenemos. Bueno, ya voy por la marca 75, 74 y tenemos muchas cosas por que reclamar, como estáis viendo. Ahí estamos, qué más, por qué marca, vamos. Por la 10, tampoco nos va a tocar nada, ¿no? Así interesante. Nos puede salir alguna legendaria, pero los 2, 8, los 2, 8, máquina, los 2, 8, esto. El caballero evolucionado, las 6 fichas, en la marca 13, o sea, es más 25 gemas. Bueno, pues ya tenemos ese caballero evolucionado de una máquina. Ahí estamos, tío. Bueno, ya tenemos ese caballero evolucionado, esas 25 gemas y ahí estamos. A ver, a verlo de añadir las fichas. Ahí me pone que tengo, me pone las necesarias, ¿vale? Bueno, ya sabemos que ya lo tenemos ahí. Ese pedazo de caballero que lo vamos a probar ya mismo en partida. Vamos a irnos ahora a Royale Happy y vamos a mirar a ver los macillos que hay por ahí. Y nos los ponemos, nos ponemos algunos que a mí me guste. Y le damos, no nos vamos a liar ahora con esto porque la recompensa es, la verdad, que es un poco aburrida. ¿Eso lo puedo reclamar ya? Vale, sí, reclamo ese aspecto de torre. Ahí estamos, máquina. Muy chulo, muy chulo. Ese aspecto de torre, la verdad que a mí me ha gustado un puñado. Ya te digo que los emotes y los aspectos de torre de Clash que meten en las temporadas nuevas, la verdad que se lo burran. Bueno, ya tenemos eso por ahí y nos lo ponemos de una. Para ahora cuando nos vayamos a las partidas. Primero, ese banner. Nos colocamos ese banner del caballero evolucionado. Como estáis viendo, está épico, tío. Esa evolución del caballero. Muy guapo. Ahí estamos. Lo reclamamos y tenemos ese banner animado, máquina. Y lo vamos a poner ya de una. Hay 25 gemas. Qué bueno, tío. El emote todavía nos queda, máquina. O sea, que nos esperamos. Vamos a ponernos ese banner. Ese banner, ¿dónde está? Guapetón. ¿Dónde está Pichica de Oro? Y ahora, eso. Que estará bajo el tor, ¿no? ¿O qué? ¿Está bajo el tor? Sí, este. No pone nuevo. Vale. Bueno, pues ya tenemos ese banner colocado. Máquina del caballero evolucionado. Nos venimos también aquí. Nos venimos a la tienda. Tengo 15.000. O sea, que nos podemos pillar uno de estos emotes. ¿Vale? Bueno, también tendríamos para un fragmento de cualquiera de los dos. Bueno, de los del Larry tendría. Pero bueno, el Larry la verdad que es la evolución que a la comunidad menos le ha gustado. Pero hay que darle también confianza porque he visto algunas jugadas por ahí con esos Larrys que están muy bien, ¿eh? Tirando torres. Bueno, yo creo que el que más me gusta de estos tres es el que está aplaudiendo. Yo creo que es el que me voy a pillar. Ya. Ahí estamos. Ya tengo esa reacción, máquina. Bueno, ya tenemos esa reacción del rey aplaudiendo. Ahí está. Qué chula. Y vamos a ponerla, ¿vale? Antes de meternos en la partida. ¿Dónde está, guapo? Estará abajo esto, como siempre. Aquí está. Usamos. Y... ¿Cuál quito? Este. Venga, ese riéndose. Y vamos... A mirar... Lo que os había comentado. Vamos a mirar lo del mazo. Ya había estado yo metido aquí mirando algunos mazos. ¿No ves? Estos son todos los mazos. He puesto la carta del caballero evolucionado para que me encuentre todos los que tengo ahí. Os venía aquí. Ponéis el caballero evolucionado. Y ya os busca todos. Todas esas... Todos esos mazos con el caballero. A mí me ha gustado este. El de... Que lleva la... La excavadora. Bueno. Pues vamos a probar este. Me gusta. A ver ahora dónde lo copio para no borrarme ningún mazo. De los que llevo yo ahí. Que me gusta a mí. Bueno. Yo creo que los que lo vamos a copiar aquí. ¿No? Sí. Ahí. Ya está ese caballero. Ahí. Brillando. Bueno. Pues... Vamos a darle con ese mazo. Unas partidas. A ver lo que nos trae. Venga. A ver. Vamos a empezar con ese caballero. Ahí está. Nos va a dar... Nos va a dar... Nos va a dar... Nos va a dar de eso. Nos va a dar de máquina. Bueno. Tiramos la excavadora por ahí. A ver qué tiene para esa excavadora. Le da la excavadora. Algo le ha dado. Algo le ha dado, ¿eh? Tiramos la reina alquera ahí. De fondo. Y para que no nos la joda mucho. Vamos a hacer así. Uy, esos nanos no han valido de mucho, ¿eh? Pero, uy, por poco. Bueno, tío, bueno. Tiramos ahí eso. Ya tenemos un ciclo. Y... Vamos a darle. Sale esta bola ahí. Nuestro ataque otra vez, máquina. Máquina. Muy bueno. Cicla rápido, ¿eh? Cicla rápido, máquina. Pero le va a dar, le va a dar, le va a dar tela, ¿eh? Le va a dar. Muy bueno, tío. Muy buena esa excavadora. Muy buena esa excavadora. Nosotros... Hombre, también ciclamos bastante rápido, ¿no? Hay que controlar un poco. Pero ciclamos rápido, máquina. Esa me la voy a cargar de una máquina. Lo siento. Bola, bola, bola. Bola, bola. Bola, bola. Estaba pidiendo bola. Ahí estamos. Ese caballero evolucionado. Reina alquera habilidad. Ya. Muy buena. Ese caballero, máquina. Máquina. ¡Wow! ¡Ese caballero! ¡Cómo le da a usted, nene, tío! ¡La veje! Ahora sí, tío. Ahora sí, tío. Bueno, tiene esa lanzafuegos evolucionada, ¿eh? Hay que... Poner eso por ahí. Y nos la cargamos con bola, ¿no, máquina? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que la cago! ¡La cagué, máquina! ¡La cagada del 15! ¡Uy, mi torre bomba! ¡Qué buena es, tío! Muy buena esa torre. Muy buena esa torre. Vamos a apretarle con excavadora, máquina. Muy buena esa torre bomba para defender, tío. Esa reina alquera. Vamos allá. Esos nanos. Le estamos apretando ahí también. Muy buena. Nos tira bola. Nos queda... Nos queda... Nos queda... Se viene arriba, ¿vale? No va a empatarnos, está claro. El caballero, ya lo estáis viendo. Lo hemos podido evolucionar nada más que una vez. Pero bueno, hemos ganado, tío. Me encanta ese sonido. Sueldo, ¿vale? Vamos, que toque. Pero lo que le va para allá... Es bien gordo. Soy el gicho. Hay dos más coca-cola. A mí me gusta el water. Hay dos más coca-cola. Hay dos más coca-cola.